Porque ahora pienso en ti mucho más, mucho más Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti mucho más, mucho más ¿Qué? ¿Está grabando? Hola, hola, hola Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? La nochecita de hoy Yo súper feliz, súper contento de traerles un nuevo ASMR Esta vez vamos a rapear Vamos a hacer un rap súper intenso, súper genial Súper mora ASMR rap No es el rap de Minecraft ni nada Soy mora ASMR rapeando sus comentarios que me dejaron en el video del gotero Este video que se los prometí y bueno ya viene Y quiero decirles que, que bueno, un pequeño consejo para todos Porque me ha pasado a mí, estos ya han sido un poco malos económicamente para mí Por varias situaciones que no quiero entrar en detalle, pero digamos que he tenido situaciones un poco difíciles Pero quiero decirles que, gente bonita, aunque tengamos problemas de cualquier índole, de cualquier estilo Quiero decirles que no hay que perder nunca la alegría y nunca el amor por vivir, ¿vale? Así que aquí estoy yo también Tratando de darle un día más a mi vida, un día más feliz Así que, vale Y para este ASMR Le he robado la gorra del PT que le regaló a mi abuelito ahorita en campañas electorales Pues se la robé para convertirme de un chico ASMR a todo un rapero profesional Vale Y así es como Mora se convirtió de ser un artista de ASMR a ser un rapero Vale, aquí se ve mejor el cabello Así que Banda me va a hacer chiquito, 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 pequeñito Pequeñito Listo Estoy enano, chiquito Bueno, un poquito más grande Vale, así vale Y vamos a entrar aquí al YouTube Para comenzar a cantar Uy, pasó una moto, espero no se escuche Me caen gordas las motos, odio las motos No dejan dormir A ver, vale Aquí ya estamos, nomás dejen ver si se ve bien Sí, ok, perfecto Si se ve bien Y aquí está Vean aquí, yo había dicho Haré una ASMR cantando todas las respuestas a este comentario Así que vale Fue en el video de ASMR para dormir todos los sonidos del gotero Entonces vamos, haré una ASMR cantando todas las respuestas a este comentario Así que vamos, mora Vamos a comenzar Yeah Hola, pizza Los que no comenten su fal en el Diablo XT Mora, me encanta, es súper genial Es el mejor y hace buenos armeres Wow, 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 sí Mora, día a día te trae mejor contenido Porque es el mejor Siu Siu Puros corridos levantados Así que bueno Vamos a darle a este rap Rap genial Rap Hola Pizza Los que no comenten son fan del Diablo XT Mora, me encanta, es súper genial Es el mejor y hace buenos armeres Wow, 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 sí Mora, día a día te trae mejor contenido Porque es el mejor Siu Siu Puros corridos levantados Me dormí muy rápido, casi me caigo de la cama Rico, rico, rico Tres, tres, tres Tuxla, tuxla, tuxla Soy morita y soy el mejor XT Amo a toda ASMR Corazón A que equipo le vas ¿Alguna vez has venido mi pecho en que hay algo? Yeah Eres el mejor en el ASMR Empanadas de pata Empanadas de pata Evangelio Mesto Zeynen Mora Rifaras Garruque Hola, soy el Dios YouTube Y Mora es mi YouTuber favorito Chayano es mi verdadero papá Carita triste Me aman Sonreír Y a la noche Cuando las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza No sales si no lo digo por Ramón Si me dijeras Para ti que soy Te haría feliz Tan feliz Eres especial Para mí Como no sé qué comentar Te haría borrando matemáticas ¿Quién para un frame? Ah, no se crean Jugo de limón Que sabe a jugo de naranja Pero que parece de piña Estefani Valencia Yo XT XC de verdad Jaja X, D Troyano X2.0 Tractacos de caca Esta noche oscura Te tortura la locura Procura estar a mi altura Aunque baje mi estatura Ah Que pierdo el control El aire comprimido Si estoy tuve al resistol Se les bajó la presión Y Mora Hay un juego Que puede sacarle provecho Si es el Pokémon Esmeralda De la que me voy a más Y solo descargas el mulador El juego También el Simpsons de City O más si preferís Si son los más con historia Pues ya me los he pasado Pero bueno Si quieres que te dé un solo Responde al comentario Pues con el amaldadero Llevo que sé Pero también Hay algunas cosas más Ah Que loco comentario Eh Claro Mi pensamiento Es bonito y lindo Por esa chica linda Con cara bonita La amo Con el corazón Con el corazón Oh 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 XD Si le diste Eh Pero bueno Google Para descargar los archivos Tienes que poner JBROMS Hay un montón Pero en cuestión Conmigo que contaría Suponer que habrá JBROMS Y Pokémon Y el otro Y los descargas Como si fueron El chivo común Después en el mejor club Buscas descargar Emulador JBA O sea Gameboy Advance Y lo buscas En el link del video Que te ponga el link Y te lo darán A ver si me explique O si no lo entiendes Busca en YouTube Lo mismo Pero solo Hay un montón Clip Y los links Tarán Una vez teniendo Todo eso Te metes al emulador Y le das a la opción Y le das en donde Y le puchas el juego Trucos Y el emulador Te viene Con él Con esas opciones Segue dejándolos En tus palabras Te dice guardado Volver Después de el link Provas Feliz en la vida Y guardas tu partida Con el C ¿Y por qué? Bueno cuando lo guardas Antes te haces en una acción Eso te facilita Que puedas corregir Lo que hiciste mal Eso voy a dejar Las armadas Con el gen machito Que tú Y perdiste Pero guardaste Y lo das long Y no pasó nada Y se lo chupa en juego Y lo hace legal Y lo hace que se Por cierto Si te parece que es ser Entonces busca Gameplayz Y Youtube Porque no tengo Que ganar De como se hace Ni nada Ya ya Segan en XE Wow Wow Que rap tan extraño Que rap tan extraño Nos acaba de salir Pero bueno Gente bonita Ahí está el rap Y le he puesto Un poco de música Vale Pero vamos a ver Cuántos minutos Hemos grabado Hemos grabado Muy poco Así que Vamos a hacer Un poco de ASMR De otra manera Transición Y me hago grande Vamos a buscar aquí algo Aquí está la tapita Y también mis recompensas Del Soriana Vamos a hacer Un pequeño ASMR Porque mi gente bonita No todo en la vida Es rapida También hay que trabajar La vida no solo es rapida Y es que El día de ayer Me saqué mis recompensas Del Soriana Déjenme hago un poco Más para arriba Para que se vea Me vea la gorra completa Saqué mi tarjetita De recompensas Del Soriana Y bueno vale Sabes que Estás envejeciendo Cuando ya tienes Tu tarjeta De las recompensas Del Soriana Vete ya Vete Vale Vale Pero si crean que esta tarjeta No hacía más sonidos Vean que si puede hacer más sonidos Te peina la barba Por ejemplo Tiene muchas utilidades Vale Vean que si crean que esta tarjeta Vete ya Vete Vete Vean 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 También con la gorra Vamos a hacer un poco de ASMR Risas intensas Y recuerden no voten por el partido del trabajo O comunistas Y ahorita acá el presidente del partido del trabajo ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Mora ASMR Te íbamos a lanzar De presidente comunista Pero al menos el partido del trabajo Regala gorras De la gorra Vean también a que tiene el cierre, vamos a ver que tal se escucha Me va a alejar un poco porque creo que se escucha un poco recién ¿Les gusta o no? Me queda muy apretada, dale un poco más, ahí mero No, ahora me quedo vanga, bueno así ya me la dejo Y es que les comento, ya había grabado este video pero no me había dado cuenta que había música de fondo Y ya cuando lo estaba escuchando dije no, no puede ser Están todas las canciones de Chayanne y Juan Gabriel ahí abajo Lo más comercial Para ese chico que dice que Chayanne no es su papá, pues bueno Triste por ti, brother Si lo hacemos un poco con la ropa Y este sonidito 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 Y pues bueno, sin más mi gente bonita Espero que les haya gustado Este ASMR Rap Y si les gustó pues ya saben Compartan el video, compartanlo Suscríbanse al canal, denle like Activen la campanita de notificaciones Y ya saben, video Todos los lunes y todos los miércoles A las 11 de la noche, horario de la Ciudad de México Sin más, yo soy su gran friend Su gran amigo Mora ASMR Hasta el siguiente videito Los te quiero mucho Chaito, chaito y adiós 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 Vale, bye